Música Bueno, yo soy José Alfredo Ramírez y en esta edición 2019 Zapucay represento al río Paraná. ¿Cuál es el tema que presenta Zapucay? La mansión, la hoy conocida mansión de invierno, que en realidad de su origen fue el gran hotel continental. Una misión o un pensamiento utópico de un emprendimiento fantástico que se dio en la ciudad de Empedrado y que hoy desgraciadamente solo conocemos ruinas, pero que para el momento, para la época, para comienzos del siglo fue un gran emprendimiento de argentinos que pretendieron luchar contra la naturaleza correntina, pero indudablemente tanto la naturaleza como el río Paraná no pudieron. ¿Cuánto tiempo demandó confeccionar su traje? Y mira, en realidad el traje se hace por partes, hay una parte de armado, hay una parte de elaboración, de producción y básicamente yo te diría unos 4 o 5 meses. Hola, soy Maite, bueno estoy representando este año para la comparsa Zapucay a Sara Bernard, un personaje muy raro y una actriz francesa. Y bueno, muy contento acá con la comparsa, acompañando en esta historia que venimos a contarles. ¿Hace cuánto en Zapucay? Y ya van a ser 21 años bailando, pero ya desde mucho tiempo más. ¿Qué le dirías a toda esa gente que todavía no vino a ver Paz? Que no se pierdan, que esto es algo grandioso, si quieren estar alegres, ponerse bien, esto es lo mejor que pueden recibir, Zapucay particularmente formó una historia muy hermosa que tiene que ver realmente con nuestra provincia, que sucedió en esta mansión de invierno que fue enigmática, misteriosa, llena de glamour y de cosas. Bueno, nuestra tierra fue testigo y bueno, estamos acá para contar esta historia y también regalarles alegría. Este año me toca ser el gran capitán del barco, sería este el barco, se llamaba el Gran Formosa, que era el barco encargado de traer la gente que venía, porque vino mucha gente de todos lados, de Europa, de gente muy importante, reyes de Europa que han venido y se trasladaban desde Buenos Aires hasta Empedrado, ya sea en Ferrocarril o ya sea en el Gran Formosa que se llamaba el barco, en el cual estoy representando al capitán que manejaba ese barco, así que este año traigo pasajeros. Te voy a hacer la pregunta emblemática o la pregunta del millón, ¿no extrañas ser porta estandarte? Es un lugar con el cual estuve durante ocho años y que realmente sí, obviamente uno siempre lo va a llevar en el corazón, una distinción muy grande que me dio la comparsa, pero todo tiene su ciclo y hoy por hoy me toca estar apoyando la comparsa desde otro lado y sé que el estandarte está en muy buenas manos, así que yo feliz de que un amigo mío lo siga llevando de la mejor manera y yo desde acá, desde otro lugar, siempre apoyando a Zapucay y haciendo lo mejor que se pueda. Bueno, muchas gracias y feliz carnaval. Muchísimas gracias a todos por estar siempre, gracias a ustedes por estar siempre y por difundir todo lo que sea nuestro carnaval. Muchas gracias. ¡Hasta luego! Ea, ea, eo Ea, ea, eo Ea, ea, eo Ea, ea, eo Zabucari, tu nombre ya es sinónimo de gloria Una comparsa que escribe su historia